Y las entreñas de la tierra reclaman fuertemente el grito de sus antiguos habitantes, aquellos que envueltos en sangre clamaban a la luna por grata lluvia y buen invierno. Pehuen Mapu, soy tu sombra, triste hijo de tus caudales. Brota en mí la armonía de un canto nuevo, de un respiro, de tu aire. Y en este punto me detengo, y el frío pareciera hospedarse y dibujar corales en mi pecho. Y en este punto eres tan insignificante que la naturaleza podría matarte tan solo con su presencia.